Sin meditarlo, piacete querer, le dije, nena, quiero ser, el que te lleva esta lata. En mi corazón canta así, cuando de pronto terminé, no sé explicar lo que sentí. Si su viejo, esa mujer, sabría ser feliz, sin meditarlo, me acerque, le dije, nena, quiero ser, el que te lleva esta lata. Mi corazón canta así. ¡Aplausos! ¡Aplausos amigos! ¡Gracias! Muchísimas gracias, que tengan una linda vida y que Dios los permita. ¡Gracias! ¡Aplausos bien fuertes para los amigos! ¡Aplausos ustedes! ¡Aplausos! ¡Aplausos!